hola hola cómo están cómo están espero que todos muy bien miren el día de hoy yo les tengo una receta exquisita ya me la habían pedido así es que hoy lo voy a hacer por fin es una receta que es fácil un poquito tardadita pero no es difícil de hacerla es el famosísimo pozole rojo pozole de puerco lo puedes hacer de pollo y puerco en esta ocasión yo lo hice de solo de puerco patita le vamos a poner a gordito le vamos a poner el costito de puerco bueno va a quedar delicioso así es que bueno esta receta ya me la habían pedido así es que hoy estamos cumpliendo con mi primera receta que me pidieron que es pozole rojo para esta ocasión vienen las fiestas las personas quieren cocinar algo y si de repente se les antoja un pozole pues yo tengo esta receta es deliciosa de verdad no te vas a arrepentir de preparar conmigo este deliciosa de pozole y bueno quédense y vamos a ver cómo nos queda bueno miren aquí tenemos el maíz yo tengo aproximadamente tres libras y media de maíz para pozole este yo lo compré en una tienda mexicana ahí se compra este maíz pero viene con este piquito si lo miren esto se lo tenemos que quitar es un poquito complicado quitárselo porque está durito pero si tenemos que quitárselo para que se vea blanquito miren aquí está no puedo muy bien miren así va a quedar el maízito yo ya le quité un buen puño y acá tengo ya lo que le he quitado y estoy avanzando porque si se tarda uno un poquito pero si tú no quieres usar de este maíz no te compliques la vida compra del de lata yo lo he hecho con el de lata y queda muy muy rico también solo que en esta ocasión yo lo quise hacer con maíz maíz este es como nixtamal no está cocido solamente está hecho nixtamal y ya de ahí tú lo tienes que coser es lo primero que vamos a poner a coser para que empiece a reventar dicen que no revienta si no le si no le quitas el puntito pero también es sabido que sí porque hay un maíz que viene ya cocido en lata y tiene este puntito así es que no creo que tenga mucho que ver solo que se va a ver un poquito más obscuro tu tu pozole mira así le vamos a quitar el maíz ya queda blanquito y tiene la verdad es que este maíz tiene mucho mucho puntito es está como feito se nos sirve así le vamos a ir quitando a nuestro maíz casi todo todo la mayo quieres hacer desde un un maíz mejor que no esté enlatado esta es la opción lo conseguimos en las tiendas mexicanas aquí en eeuu yo vivo pues aquí en california y aquí en eeuu lo conseguimos en las tiendas mexicanas no sé la verdad si lo vendan en todas partes pero por lo menos aquí donde yo vivo si lo consigo el maíz este así le vamos a ir quitando para ponerlo a coser muestro la carne de una vez para para avanzarle les muestro la carne lo que le vamos a poner ya la tengo aquí al lado así es que les voy a mostrar que le vamos a poner bien yo tengo aquí carne lo que es costilla tengo me tengo patita tengo patita yo ya la tengo bien lavada ya le quité los pelos porque trae pelos a veces no está muy muy bonita no viene muy bonita ya le quité el pelo yo le voy a poner dos patitos patitas miren así está la patita ya le limpie y le voy a poner hay una carne que venden aquí que es como el codillo de méxico le decimos el codillo y trae este cuerito yo lo voy a le voy a poner un trozo de codillo yo lo compré completo ya los trocitos y le voy a poner también costilla costillita aquí está la costilla ya la tengo también cortadita entonces primero le vamos a poner la vamos a poner a poner a coser primero el maíz después de un rato que vemos como una hora más o menos vamos a checar cómo va el maíz y ponemos la pata porque la pata es un poquito más dura pero por eso ponemos primero la pata y después la demás carne miren mi agua ya casi va a hervir voy a ponerle el maíz que ya tengo aquí ya le quité la patita vamos a empezar a poner el maíz a nuestra olla otra cosa al maíz no se le tiene que poner ahorita nada hasta que esté empezando a reventar porque si no no se cose bien así es que tú le puedes poner la cantidad de agua que quieras solamente que cuando quieras ponerle más agua si de repente le agregaste poquita le tienes que agregar agua ya cocida hervida perdón ahorita voy a empezar a poner el maíz y ya que empiece a reventar le vamos a agregar cebolla y ajo ahorita vamos a preparar nuestra salsa ya tengo el agua aquí casi hirviendo miren se va a hidratar los chiles por unos 5 a 10 minutos depende si le apagas lo puedes poner ahorita que esté hirviendo y apagarla y dejarlos hidratar por unos 15 minutos o dejarlo servir unos 5 minutos y lo apagas y dejas que se hidraten un poquito más miren yo tengo como tengo bastantito pozole y a mí el pozole me gusta bien rojito yo tengo aquí aproximadamente 20 chiles guajillos son bastantes a mí me gusta bien rojo mi salsa no me gusta que quede descolorido 20 chiles guajillo vamos a ponerlos al agua tengo también chiles puya yo tengo como 10 entre 10 y 12 chiles puya estos son picocitos a mí me encanta la comida picocita no tan exagerado pero sí que sepa chile porque es un pozole rojo queremos chilito si hay niños no le pongas todo esto ponle tú cálcula de unos tres chiles cuatro chiles depende lo que vayas a hacer de pozole esos son así sería tu pozole normal con esto así lo haría yo pero como a mí me encanta el sabor del chile morita yo le voy a poner tres chiles morita nada más no más de tres chiles y le voy a poner un chile ancho para que le dé más consistencia a mi pozole más color uno nada más para que le dé un poquito más de color te va a quedar delicioso así como lo estoy preparando si tú quieres omitir los dos chiles el morita y el chile pasilla ancho no importa quítaselo no te lo pongas te va a quedar delicioso a mí me encanta de esta manera le pongo un poquito más pero si de repente no tuvieras algún chile o quieres omitir esos dos chiles omítelos no se los pongas ahora si no encontraras el puya puedes usar el chile de árbol el chile de árbol también yo lo he hecho de esta manera y lo he hecho también con chile de árbol le quité la semilla pero no se la quité toda así que todavía tiene pero no importa porque lo voy a licuar muy bien y lo voy a vamos a licuar nuestra salsa ya estuvieron nuestros chiles miren aquí están ya tengo todos los chiles aquí ya ahora le vamos a agregar una cucharadita de comino miren comino yo le voy a agregar una cucharadita poquito no tanto una cucharadita de comino y yo le voy a poner aquí tengo ajos le voy a poner unos seis o siete ajitos medianos ahí van a ir y le vamos a agregar agua yo tengo dos tazas de agua vamos a ver cuánto nos vamos a llevar yo le voy a agregar yo le voy a agregar taza y media una taza una taza de agua ahorita voy a licuar y voy a mirar cuánto más le va a faltar ya que se esté licuando ahora sí vamos a empezar a licuar nuestra salsa y procedemos a colarla y también se me pasaba un puño de orégano es más o menos una cucharadita también se lo vamos a poner a la salsa ya que a mí se me estaba olvidando pero aquí está ya estuvo nuestra salsa coladita miren aquí está ahora sí yo tengo poquita manteca calentando manteca de cerdo tú le puedes poner aceite si gustas lo que tú gustes ponerle yo voy a usar ahorita manteca porque creo que es mejor la manteca que el aceite en esta ocasión ahora sí vamos a guisar la salsa la vamos a tapar vamos a dejarla aquí que se sazone muy bien para ponérsela a nuestra olla ya ahorita vamos a agregar la pata ya nuestro maíz lleva como una hora hirviendo ahora yo lo que voy a hacer todavía no está cocido pero lo que debemos hacer es poner la pata ahorita primero la voy a poner por una media hora y luego voy a agregar la media hora 40 minutos nomás un poquitito antes y voy a agregar la carne para que nuestro maíz se cosa con nuestra carne ya lo pusimos como una hora antes así es que agregamos la pata no tiene sal todavía y le voy a agregar una cebolla grande una cebolla y una cabeza de ajos dos hojas de laurel esto a mí me gusta agregarlo porque le quita mucho el olor a puerco así un olor fuerte la hoja de laurel se lo quita nada más dos hojitas porque son bastante fuertecitas entonces vamos a dejar que hierva nuestra pata sigue hirviendo con nuestro maíz y en unos 20 a media hora vamos a agregar la carne bueno nuestra olla ya va hirviendo con el maíz con la pata un buen ratito ya así es que vamos a agregar la otra carne para que se empiece a cocer ya todo junto y le vamos a poner sal yo le voy a poner la carne a la olla de una vez para que se nos vaya cociendo todo todo junto ya ahorita este punto ya hirvió bastante el maíz ya empezó a reventar nuestra carne ya está limpia lavadita vamos a agregarla para que siga hirviendo un ratito más y un ratito más y le ponemos la salsa ya que la salsa todavía no se la vamos a poner ahorita hasta que suelte un buen hervor y sacarle un poquito si tiene alguna espumita yo la ve muy bien la carne pero de igual manera a veces suelta espumita miren aquí está ahorita si me hace falta agua yo le voy a agregar poquita más agua pero agua caliente acuérdense que siempre si le agregamos agua a nuestras ollas tiene que ser agua caliente para que no les quite el hervor yo le voy a agregar esto y ahorita le voy a agregar le puse mucha carne porque a mí me gusta que tenga suficiente carne no me gusta andar buscando ahí los pedajitos de carne me gusta que tenga suficiente carne ahorita voy a agregarle más agua un poquito más ahí tienes que tantearle tú depende lo que hagas le voy a agregar poquita agua porque si le hace falta y ahorita los miro ya que les ponga la salsa y lo que falta miren la olla está hirviendo muy bien ya tiene unos 20 minutos que le puse la carne después rompió el hervor porque cuando uno le pone carne fría se enfría el agua ya le agregué más agua también ah estoy sacando lo más que se pueda de lo que suelta la espumita que suelta y ya ahorita yo le voy a poner la salsa la salsa aquí está la salsa quedó bien cocinadita bien rica agregamos la salsa vamos a enjuagar con el mismo caldito el mismo caldito vamos a enjuagar y vamos a mover muy bien vamos a dejar que no se pierda nada de salsa porque si no y ahora sí vamos a dejar que hierva esto va a consumir un poco así es que no nos preocupemos si le falta un poquito así se ve clarito todo así se ve un poco este caldoso porque va a consumir cuando se coza bien la carne y todo lo que lleva va a consumir más así es que vamos a agregar sal ya lo que nos falta yo tengo estas son medidas de media media cucharadita así sería una cucharada una y media dos cucharadas yo uso sal de las Himalayas yo le voy a poner tres dos cucharadas y media para empezar a que vaya agarrando el sabor y no vamos a esperar a que esté cocido ya para darle el último toque el último toque a nuestro pozole se tiene que cocer muy bien todo esto por eso tiene bastante agüita así es que ahorita vamos a esperar que que se cueza bien y va a ir consumiendo el agua y va a ir cociéndose todo cocinándose todo bien riquísimo que nos va a quedar este pozole miren ya está nuestro pozole bien rico quedó miren la carne como está súper cocidita la pata está que bárbaro bien cocidita miren aquí está nuestro pozole vamos a servir un platito y vamos a prepararnos un rico plato platito ya para probarlo la verdad es que me muero de ganas por probar este pozole súper delicioso quedó espesito no quedó no quedó aguado miren así costillita patita un poquito grano y con eso porque ya es bastante un pedacito de gordito miren el que no le gusta de gordito pues no le ponga gordito el que le gusta así ahí está súper delicioso quedó nuestro pozole ahora voy a prepararlo para mi olla yo le voy a poner muchas personas acostumbran ponerle lechuga yo le pongo repollo ahí es a tu gusto le puedes poner lechuga le puedes poner repollo lo que tú gustes le voy a poner rabanitos tengo rabanitos también todo tiene que llevar rabanitos y yo le voy a poner poquita cebolla también está cebolla y nos falta algo súper súper delicioso que el delicioso que va con este pozole que es aguacatito aquí está mi aguacate voy a poner con mi cucharita así su aguacatito eso es al gusto está un poquito negro pero está bueno no importa ahí está miren ahora sí miren falta limoncito también miren qué rico miren quedó bien espesito no quedó aguado vamos a poner su limoncito y está su limoncito y a probar este delicioso pozole que para qué les cuento delicioso voy a probar está caliente qué bárbaro este pozole quedó bárbaro no está aguadito está súper espesito a mi no me gusta tan aguado si es que si te gusta aguadito pues ponle un poquito más agua a mi me gusta así me encantó de verdad la pata está súper cocidita un poquito no 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 esto está delicioso un poquito un poquito muy 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 rico de ganar si lo haces no te vas a repetir de verdad esta receta me quedo de verdad no es porque yo la he hecho pero es súper delicioso lo puedes acompañar con tostadas con chucharrón de popper, tengo chucharrón de polvo por aquí ahorita no me voy a comer chucharrón está delicioso de verdad este pozole, quedo espectacular así es que te voy a dejar en la cajita de descripción todos los ingredientes que yo le puse para que no se te pase ninguno y que hagas este pozole la verdad a tus invitados si tu tienes invitados los vas a dejar con un ojo cuadrado cuando tengas este pozole delicioso está súper súper delicioso así es que bueno gracias por haber mirado esta receta conmigo gracias por mirar este video te dejo toda la información en la cajita de descripción como te dije y bueno yo te espero en otro video más gracias